Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta primera edición de PTV Noticias de hoy viernes 24 de junio día de San Juan. La base logística militar de Córdoba abrirá sus puertas en el año 2027. Lo ha confirmado el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra después de que el gobierno llamase a la confusión tras indicar que sería el año 2035 cuando la infraestructura estuviera a pleno rendimiento. Ante las últimas dudas y controversias surgidas después de que el gobierno haya concluido esta semana que la base logística del Ejército de Tierra de Córdoba estaría funcionando a pleno rendimiento en 2035, nueve años después de la fecha de puesta a punto dada con anterioridad, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra ha confirmado que será en el año 2027 cuando este macrocomplejo militar esté operativo en nuestra ciudad. Esta contundente afirmación ha tenido lugar tras la condecoración del rector de la universidad con la Gran Cruz del Mérito Militar, acto presidido por el propio Enseñat Iberea. Que se ha hecho acreedor por su continua colaboración con el Ministerio de Defensa y en particular con el Ejército de Tierra, como he indicado mis palabras, en múltiples campos en una fructífica relación que ha sido beneficiosa para las dos entidades. Y en concreto para planear y empezar ya la base logística del Ejército de Tierra que es para el Ministerio de Defensa y para el Ejército de Tierra una gran prioridad y que abrirá sus puertas en el año 2027. La construcción de esta infraestructura es una prioridad para todas las partes implicadas como son Ayuntamiento, Ministerio de Defensa y Junta de Andalucía. Y aunque los plazos parecen estar dilatándose un poco, se mantiene la fecha de operatividad fijada a finales de 2026 y ahora con un margen algo mayor para 2027. El alcalde de Córdoba después de la afirmación del Gobierno ya señaló que los plazos no se retrasarían y que quedaba en manos de Defensa y del Ejército de Tierra, como estos irían añadiendo capacidades a la base hasta que su organigrama estuviera funcionando al 100%. Además pidió que ambas entidades aclarasen las fechas de consecución del proyecto para que nada pudiera inducir a error, tal y como se ha hecho esta misma mañana. Como ya hemos comentado las palabras del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra han tenido lugar en el acto de condecoración con la Gran Cruz del Mérito Militar al rector de la Universidad de Córdoba. Villamandos, emocionado, ha agradecido la distinción en un acto protocolario presidido por el general Enseñat Iberea. El Ejército de Tierra ha entregado esta mañana la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco al todavía rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos. El acto protocolario de condecoración ha tenido lugar en el Oratorio de San Felipe Neri del Gobierno Militar. El Ejército concede este distintivo a personal civil teniendo en cuenta el rango institucional, administrativo, académico o profesional de la persona recompensada y por real decreto aprobado por el Consejo de Ministros, por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos, como ser autor de trabajos, estudios o innovaciones que el mando considere dignos de recompensa. En este caso y a propuesta de la Ministra de Defensa se le han concedido esta condecoración a Villamandos por una continua colaboración, creación y consecución de convenios entre la UCO y la BRI-10, así como por ser artífice del programa rocinante de cooperación cívico-militar que con la brigada Guzmán el Bueno 10 llevan a cabo. Querido rector, esta condecoración que hoy te imponemos recompensa indudablemente tus méritos personales, contraídos en tus dos fructuíferos mandatos, pero premia también la magnífica colaboración entre el Ejército de Tierra y la Universidad de Córdoba, patente por la nutrida presencia del presidente del Consejo Social, de vicerrectores y decanos, y que estoy convencido continuará con el rector electo Manuel Torralbo y su equipo de gobierno. La Universidad y el Ejército comparten tres grandes principios rectores, nunca mejor dicho lo de rector, que nos unen especialmente en nuestra misión y nuestro proceder. La vocación de servicio público, la búsqueda de la excelencia en el cumplimiento de nuestras responsabilidades, cada uno obviamente en su ámbito, y el hecho incontestable de que el centro de gravedad de nuestras instituciones se apoya en los hombres y mujeres que las conforman. Alumnos y soldados son nuestra razón de ser. El rector, acompañado por su familia y amigos más cercanos, se ha mostrado emocionado y agradecido, haciendo alusión en su discurso a anécdotas familiares relacionadas con el sector militar. Pues supone un inmenso honor, es decir, recibir esta distinción por parte de nuestro Ejército, pues desde luego lo que hace es llenar a uno de satisfacción y sobre todo de agradecimiento por esta generosidad. Fruto de esa excelente relación que viene manteniendo nuestra Universidad con el Ejército, con los distintos proyectos que hemos venido desarrollando y desde luego que en estos años hemos impulsado. La cercanía entre ambas instituciones, Universidad y Ejército, ha estado patente en estos años y de esta estrecha colaboración se han extraído grandes resultados. El deseo es que los proyectos que ya están en marcha continúen adelante y que surjan otros nuevos, con la finalidad de que Córdoba aproveche la gran oportunidad que será tener aquí instalada la base logística del Ejército de Tierra. La Plataforma por la Renta Básica Universal de Córdoba se ha concentrado esta mañana en las tendillas. España ha tirado del carro en una campaña de recogida de firmas que no ha tenido demasiado éxito en Europa. 800 y pico euros de renta básica al nivel del umbral de la pobreza para ir tirando y a partir de ahí intentar progresar. La renta básica no creemos para nada que desintiviaría que la gente trabajara, sino todo lo contrario. La gente cuando tiene un estímulo, la gente cuando tiene una base monetaria mínima y sus recursos básicos cubiertos, la gente no se conforma con eso y no se quiere quedar en su casa. La gente lo que quiere progresar, tener una vivienda en condiciones, tener una vivienda digna. La gente lo que no quiere son contratos basura y contratos precarios y por los suelos, sino unos contratos dignos. Entonces la renta básica también valdría mucho para que miles de personas, millones de personas precarias, que tienen que aceptar muchas veces trabajos precarizados, pues pudieran establecer una negociación más equilibrada con el empresario y poder pedir sueldos más dignos. Hay dinero para implantar una renta básica universal, pero se concentra en muy pocas manos. Investigaciones de expertos como Daniel Raventós, Juisto Renz, Jordi Arcarón, Soyulen Boyain, demuestran que en España es posible financiarla mediante los impuestos, con una modificación del IRPF que obliga a pagar más a los más ricos. Es verdad que en muchos sectores, como por ejemplo la hostelería, que aquí en Córdoba la conocemos mucho, el turismo o la construcción, pues se pagan sueldos paupérrimos, se pagan sueldos muy bajos y entonces la gente, ante esa falta de expectativas, pues se van a otros sectores. Yo, por ejemplo, conozco bastante bien el sector agrario y la verdad que los sueldos de 10 años, de una década, incluso dos décadas a esta parte, han subido muy poquito, por no decir prácticamente casi nada. Entonces la gente se va a otros sectores o espera que salgan ofertas mejores. Entonces, la gente no es que no quiera trabajar en determinados sectores, simplemente que esos sectores están muy precarizados. Y hace falta, vamos, lo dijo este incluso el presidente de Estados Unidos, que no es sospechoso de ser un peligroso izquierdista, dijo que lo que tenían que hacer es ponerse las pilas y subir los sueldos. Mañana concluye el plazo de la campaña de recogida de firmas de la Iniciativa Ciudadana Europea por una Renta Básica Incondicional. En toda Europa ni siquiera se han alcanzado las 300.000 firmas, lejos del millón exigido para que en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo se pudiera discutir la necesidad de su implantación en todos los estados de la Unión Europea. No obstante, sí se ha superado el umbral establecido para cada país en Eslovenia, Italia y España, donde se recogieron 25.000 firmas en la primera iniciativa de este tipo en 2014 y se han superado las 72.000 en 2022. Tras el tsunami popular en los últimos comicios autonómicos, los socialistas dicen que no van a perder ni un minuto y que ya están trabajando tendiendo la mano a quien más lo necesita y haciendo un planteamiento de trabajo serio y respetable de gobierno y oposición. El PSOE de Córdoba ha comenzado hoy mismo una ronda de contactos con los municipios de la provincia con la finalidad de transmitir a la ciudadanía que sigue pendiente de los compromisos adquiridos y con la responsabilidad de seguir también dando soluciones a los problemas de la gente de a pie. Los socialistas cordobeses afirman que las políticas de proximidad han sido y serán su seña de identidad y quieren estar al tanto de las necesidades comarcales y de sus habitantes. Empezamos esta misma tarde en Posada, en la vega del Guadalquivir y en los próximos días iremos por cada una de las comarcales que tenemos en esta provincia porque ante los retos del 2023 sabemos que tenemos que sentarnos con ellos, tenemos que analizar, tenemos que ver cómo ellos perciben las necesidades y las demandas que les transmiten sus vecinos y vecinas y tenemos que evaluar con ellos cuáles fueron sus compromisos electorales cuando se presentaron la última vez a las elecciones municipales, cómo va la consolidación y el cumplimiento de esos compromisos electorales para ponernos a su disposición. Los socialistas quieren seguir dando respuesta a los compromisos del PSOE donde aún mantengan los gobiernos y donde no, ponerse desde ya manos a la obra para hacer una labor de oposición contundente y eficaz, además de constructiva. Aseguran que serán el gobierno en la sombra del Partido Popular y que les llevarán propuestas, además de permanecer muy vigilantes, de que no haya mermas en los servicios públicos y de que se consoliden los servicios sociales. El PSOE propondrá varias líneas de actuación de cara a la redacción de los próximos presupuestos, entre ellas una fórmula para mejorar la gestión de los fondos europeos, con la finalidad de que se aprovechen al máximo. Además desean que se cree un equipo de trabajo que genere empleo en el sector juvenil a través de los ayuntamientos. También reclamarán el proyecto de reforma y ampliación del materno infantil, la prometida construcción de centros de atención primaria y de la autovía del Olivar, entre otras cuestiones. Crespín ha concluido confirmando que su partido se encuentra en pleno proceso de análisis para descubrir por qué parte de su electorado ha votado al Partido Popular en estas elecciones. Además ha indicado que tras la marcha de Isabel Ambrosio a Sevilla como parlamentaria, se encuentran trabajando en crear el mejor equipo de cara a las próximas elecciones municipales, aunque no haya todavía nombres encima de la mesa para encabezar esa lista ni sus portavocías. El Salón de Columnas del edificio Pedro López de Albas ha acogido hoy la presentación de metas, una herramienta pensada para incorporar los objetivos de desarrollo sostenible en la actividad de los agentes turísticos de Córdoba y su provincia. A principios de 2020 nació el Centro de Análisis y Prospectiva del Turismo en Córdoba. Su director, el profesor de Geografía Humana Manuel Rivera, advierte de que la crisis económica derivada de la pandemia, se ha cebado particularmente con la actividad turística, con cifras de desempleo alarmantes y serias dificultades de sostenibilidad. En esta coyuntura, los agentes turísticos de Córdoba y su provincia no pueden ser ajenos a los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030. Bueno, pues es triste lo que voy a decir, pero hay un largo camino que recorrer todavía respecto al cumplimiento de la Agenda 2030 de la sostenibilidad. El tejido empresarial es fundamental, es un agente estratégico para conseguir esa sostenibilidad y aunque es verdad que muchos empresarios no son conscientes de que están realizando prácticas de sostenibilidad hoy en día, todavía hay muchísimo camino por recorrer. No se debe olvidar que está emergiendo un perfil de cliente que está muchísimo más concienciado con el tema de la sostenibilidad y que el hecho de que una empresa cumpla o realice prácticas sostenibles puede ser, vamos a decir, un factor de empuje para decidir hacer la contratación del servicio con esa empresa. Maribel Rodríguez y otros dos profesores de la Universidad de Córdoba, Leonor Pérez y Francisco José Sacó dirigen WEOT, un proyecto que pretende sensibilizar a los agentes turísticos sobre la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como dotarles de una herramienta de diagnóstico sobre el grado de alineación de sus prácticas empresariales con esos 17 objetivos. A través de un cuestionario en línea, la herramienta Metas permite al empresariado del sector turístico saber si sus prácticas son acordes a la Agenda 2030 en un momento determinado del tiempo y además le sugiere posibles actuaciones de mejora. El propósito final es favorecer la creación de una imagen de marca responsable de turismo en la provincia. Casi 6.000 abonados hechos y 5 fichajes por hacer en el nuevo proyecto en Primera Red. El Córdoba va dando pasos a falta de dos semanas para que los jugadores regresen para pasar los reconocimientos médicos e iniciar la pretemporada. El Córdoba presentó su campaña de abonos el 12 de mayo y a falta de dos meses para que comience la liga en el grupo 1 de Primera RFEF, el Club Blanquiverde cuenta con cerca de 6.000 socios, con el añadido de que una quinta parte son altas nuevas. Los 11.000 fieles pretendidos por Javier González Calvo están en camino. Bueno, pues contentos, ¿no? Al final faltan todavía más de dos meses, ¿no? Para que empiece la competición y estamos en la mitad de lo que yo dije inicialmente. Por lo tanto, muy contentos y sobre todo con un dato que yo creo que es el más relevante, que es que hay 1.100 que son nuevos, de esos 5.500, ¿no? Porque yo creo que tarde o temprano los 9.200 que teníamos, o un 90-95% que ahora van renovando, pero es que el ritmo de nuevo va más alto de lo que nosotros esperábamos. Calderón, Carracedo y Ramón Bueno se han sumado a un vestuario en el que continúan Antonio Casas, atado hasta 2025, Simo y Carlos Marín, renovados hasta 2024, Yecaiz Jiménez, Alonso, Gudel, Javi Flores, Willy de las Cuevas, José Cruz, Felipe Ramos, José Ruiz, Puga, Fuentes y Álex Bernal. También tienen contrato en vigor Bernardo Cruz y Omar Perdomo, pero no entran en los planes de Germán Crespo. Además, les deseo la mejor de las suertes. Creo que Luis me ha firmado con el Ceuta y Toni ha firmado con el Numancia, así que estupendo. El resto, pues trabajando en ello. Como siempre he dicho, deseamos lo mejor para los jugadores que han estado aquí y defendido esta camiseta y sobre todo gente de la casa, como también es Bernardo, y que le deseamos lo mejor y además con la relación personal que tengo. Y lo único que vamos a intentar es que tanto el club como los jugadores salgan lo mejor posible. Se está trabajando en ello, igual que hemos llegado a un acuerdo tanto con Luis, porque ya lo tenía previsto en su contrato, como con Toni, que se ha hecho también rápido, pues entiendo que también se llegará con ellos lo mejor para todos y ya está. Sin contar a Bernardo Niomar y con la promoción de Jailan Hankings como tercer portero, el Córdoba tiene cubiertas 19 de las 24 fichas permitidas en primera RFEF. Juanito puede realizar cinco fichajes más, aunque dos de ellos deben ser de categoría sub-23. El Open de Palma del Río coge el relevo del torneo Córdoba Patrimonio de la Humanidad Tresis este domingo. La ucraniana Daria Snigur, campeona de Wimbledon Junior en el año 2019, partió como primera cabeza de serie en el Pandero. Carlos López Montagut se coronó en la primera edición del torneo de tenis Córdoba Patrimonio de la Humanidad Tresis, celebrado sobre la tierra batida del Real Aeroclub en la primera quincena de junio. La bola supera la red para votar ahora en las pistas de resinadura del Pandero, donde este domingo arrancará el Open General y Ciudad de Palma del Río 2022. El 3 de julio se disputará la final de la segunda edición del torneo internacional ITF femenino, que repartirá 25.000 dólares en premios coincidiendo con las bodas de plata de la Asociación de Tenistas Palmeños. Se han inscrito jugadoras de hasta 22 países de tres continentes, con mayoría de europeas y presencia de japonesas, chinas, estadounidenses y sudamericanas. La joven ucrania Darías Nigur, campeona de Wimbledon Junior 2019 y número 130 del ranking Wittah, será la primera cabeza de serie en Palma si no accede al cuadro final de Wimbledon, donde ya ha superado dos rondas previas a sus 20 años. La suiza Luluzun, sexta favorita, perdió la final del año pasado ante la española Rebeca Masarova, que no defenderá su título porque está clasificada para el cuadro final en Londres. Según la predicción, para mañana sábado en la provincia de Córdoba habrá cielos poco nubosos o despejados. Los vientos serán variables de componente oeste arreciando por la tarde. Las temperaturas subirán, en la capital se esperan entre 16 y 32 grados mañana y se alcanzarán los 36 el próximo martes, aunque las mínimas oscilarán entre 15 y 17. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. El Museo Vitorio y Luquino ya es una realidad. Se ha instalado en el Antiguo Convento de Santa Clara en Palma del Río y mostrará 2.000 piezas creadas por los afamados diseñadores José Víctor Rodríguez y José Luis Medina. El Antiguo Convento de Santa Clara es un inmueble del siglo XV declarado Bien de Interés Cultural y recuperado como espacio creativo y cultural. Desde ayer, este edificio es también un templo de la moda. Hoy se inaugura nuestro Museo Vitorio Luquino, un espacio único, emblemático e histórico, como es el Convento de Santa Clara en la ciudad de Palma del Río. Pretendemos con este museo no solo contribuir a la historia de la moda, sino también promocionar Palma del Río, que cumpla un objetivo que nos llena de satisfacción, como es la docencia para futuros diseñadores. En el Museo Vitorio y Luquino se expondrán las 2.000 piezas que los diseñadores José Víctor Rodríguez y José Luis Medina donaron al Ayuntamiento de Palma del Río en 2017. Vitorio y Luquino se convierten en los únicos diseñadores nacionales en activo con un museo dedicado a su obra. Se dice que uno no es profeta en su tierra, pero como siempre me ocurre, soy la excepción. Aunque no sea del todo cierto, porque si bien yo soy palmeño, José Luis de Sevilla, y su ayuntamiento no nos ha hecho ningún reconocimiento, pero nos sentimos queridos por el pueblo, que es lo importante. El pueblo de Sevilla y Andalucía nos adora, España entera, porque vamos por la calle. Gracias, 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 gracias. La puesta en marcha de este espacio situará a la provincia de Córdoba como un referente de la moda internacional y servirá para posicionar al municipio de Palma del Río en el mapa cultural y turístico mundial. Un grupo de alumnos de Cañete de las Torres han participado en el montaje de Mariana, una adaptación dirigida al público joven de Mariana Pineda de García Lorca. La obra va más allá de un proyecto educativo y se convierte así en una llamada en favor de la libertad y los derechos de las mujeres y el colectivo LGTBI. Alumnas y alumnos del Instituto Virgen del Campo de Cañete de las Torres han representado en el Palacio de la Merced la obra Mariana, una adaptación para el público juvenil del clásico de Federico García Lorca. El texto pretende establecer un diálogo intergeneracional y reflexionar en torno a la diversidad y a la lucha por la igualdad. Es un orgullo poder estar aquí, es un orgullo poder mostrar el resultado de un trabajo de clase que durante todo este curso hoy ve su fin. Entonces pues los alumnos es verdad que se han motivado muchísimo, aparte también han descubierto incluso algunos de ellos dotes actorales que no sabían que tenían y con esto pretenden llevar un mensaje, un mensaje de igualdad, un mensaje de justicia y un mensaje también de responsabilidad para la sociedad actual. El trabajo surgió como un proyecto educativo pero trasciende a las aulas pretendiendo golpear la conciencia social para seguir luchando por los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI. Precisamente por ello se ha hecho coincidir su representación con las actividades organizadas en torno al Día Internacional del Orgullo. Con la obra de Mariana Pineda, que es una adaptación de la obra de García Lorca realizada por uno de los profesores del centro, por José Pablo Rodríguez Gómez, que en definitiva es un canto a la igualdad de las mujeres, al reconocimiento del papel de las mujeres en la historia, han querido realizar una adaptación juvenil, una adaptación además a la diversidad que existe hoy día en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. En la representación, además de los compañeros del Instituto de Cañita de las Torres, han estado presentes alumnos del Instituto Gran Capitán de Córdoba, asociaciones de mujeres y personal técnico y político de los centros municipales de información a la mujer. La Diputación de Córdoba va a utilizar una obra de teatro para invitar a reflexionar acerca de la participación como motor de cambio. El espectáculo escénico se titula Efecto Mariposa y forma parte de las actividades de la Escuela de Ciudadanía Activa. El programa de Escuela de Participación Activa de la Diputación tiene como objetivo la instauración de la cultura de la democracia participativa. Con sus actividades pretende fomentar la participación y propiciar una mirada crítica de la ciudadanía ante situaciones de su día a día y en esta ocasión lo hace a través de una obra de teatro. Usando ese recurso del espectáculo, del arte escénica, queremos transmitirle a la ciudadanía la importancia de la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas, de la responsabilidad que dicha participación implica como causa fundamental para mejorar nuestros pueblos y el bienestar de su gente. El espectáculo mezcla el circo, la danza, el teatro y la música para poner sobre la mesa cuestiones como las barreras físicas, psicológicas y relacionales de las personas con discapacidad, el reto de las nuevas tecnologías, la necesidad de ocuparnos del medio ambiente y, en general, la importancia de la participación y de la implicación ciudadana. Esta obra de teatro se va a desarrollar bajo el título Efecto Mariposa. Se va a realizar en ocho municipios de la provincia. He indicado anteriormente que la primera intervención será en el municipio de Montoro, el día 7 de julio, el día 8 de julio estará en Vía del Río, el 9 de julio en Adamú, el 11 de julio en Aguilar de la Frontera, el 18 de julio en Torrecampo, el 19 de julio en Peñarroya, Pueblo Nuevo, el 20 de julio en Suero y el 21 de julio en Dos Torres. El espectáculo busca, mediante un lenguaje visual y poético, mostrar que cada pequeño gesto y cada movimiento puede sumar, como el aletío de una mariposa puede provocar una gran transformación. La obra corre a cargo de María Amés, acróbata especializada en contorsión y técnicas aéreas, contando también con los artistas multidisciplinares Ernesto Naranjo y Yumi Ruiz. Esta semana el Instituto Municipal de Artes Escénicas de Córdoba nos ofrece los siguientes espectáculos. El viernes 24 de junio a las 8 y media de la tarde, el Gran Teatro acogerá Vía del Norte Story. Pepa Gil se encarga de la coordinación escénica de esta adaptación del musical West Side Story, a cargo de las enseñanzas artísticas de Córdoba. El Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco, la Escuela Superior de Arte Dramático y el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río, producen un proyecto con las entradas a 5 euros. El sábado 25 a las 8 y media de la tarde, la Academia Cristina López ofrecerá su festival fin de curso en el Teatro Góngora. Las localidades cuestan 12 euros. Y por entre 7 y 13 euros podremos disfrutar de El Musical de los Musicales, un concierto colaborativo con la Asociación Juventudes Musicales de Córdoba. En la cita, que tendrá lugar el domingo 26 a las 5 de la tarde en el Gran Teatro, se interpretará una selección de los mejores musicales de la historia de Broadway. Todas las medidas sanitarias están garantizadas en los diferentes recintos con un protocolo preparado para el disfrute de los espectáculos con total seguridad. Disfruta y regala cultura. IMAE Córdoba. Bueno, pues las noticias vuelven a las 8 y media de la tarde con la segunda edición de PTV Noticias y nuestro compañero Raúl Díaz. Por ahora nos marchamos hoy desde la Iglesia de Santa Marina con David Lozano, que actuó en la fiesta promovida por la Asociación Córdoba Solo Hay Una en la Víspera de San Juan. Gracias por habernos acompañado. Felicidades a todos los Juanes, que pasen muy feliz fin de semana y nos vemos en fin de mes. Que me dejes solo fuera, vete de mi casa, suéltame las manos, no soy más que un niño con los pies descansos. Y yo sigo jugando, que más da, sigo jugando solo.